Rigoberto y Dolores querían que sus hijos Ruth y Rigoberto estudiaran en el Instituto Vicente Suárez en Monterrey, Nuevo León, pero para eso necesitaban hacer algunos ajustes financieros en casa. Sin embargo, la familia Tobarceba había tomado la decisión de invertir en la educación de sus hijos, porque se dieron cuenta que la educación adventista es diferente. Pues platicamos con mi esposo sobre la educación de los niños. Hicimos un plan, cómo poder meterlos, poder que ellos estén ahí en ese colegio. Empezamos a ahorrar, a platicar cómo iban a hacer nuestros pagos, íbamos a poder tenerlos ahí, empezar a hacer cálculos con los gastos de la casa, con los gastos que tenemos y empezamos a platicar, porque sí queríamos que los niños entraran, que estuvieran ahí estudiando. Queríamos una mejor educación para ellos y a planificar cada cosa para que ellos entraran. Los docentes son más amables, más dedicados y comprometidos con la educación de los niños y jóvenes, pero lo más importante son los valores y el conocimiento de Dios que comparten con los estudiantes. Actualmente Ruth y Rigoberto estudian en el Instituto Vicente Suárez y afirman que entre las cosas que más disfrutan es tener muchos amigos que aman a Jesús, las actividades, manualidades y asambleas escolares. Vamos a decirle a los padres que sí se puede, va, todo con la ayuda de Dios se puede y se le ganan. Nosotros animamos a todos los padres a que hagan, no es un sacrificio porque es una gran bendición, tanto para nuestros hijos como para nosotros. Es una educación, es una herramienta que se les está dando a ellos para su futuro. Entonces yo los animo. Yo cuando empezamos nosotros siempre nos deteníamos porque pensábamos que no podíamos, que no íbamos a poder, pero con la ayuda de Dios, Dios nos da las herramientas, Él nos ayuda y sí se puede. Y yo los animo, hermanos, que sí se puede tener a los niños allá. Ellos agradecen el sistema de emprendimiento que ofrece la institución.